¡Hola! Soy Ángeles, desde Calculli prepararemos una rica y deliciosa agua de pepino con limón y chía, de las recetas de la tía Edna. Los ingredientes son, 3 pepinos, 5 limones, 2 cucharadas de chía, la azúcar la necesaria y 5 litros de agua. Bueno, ya tenemos aquí los pepinos ya cortados, recuerden que hay que lavarlos y desinfectarlos primero. El de hierro tenemos, vamos a remojar nuestra chía, las 2 cucharadas de chía lo vamos a remojar en una taza de agua y estarlo resolviendo para que no se hagan grumos. De ahí lo dejamos a reposar un ratito en lo que molemos las demás cosas. Ya tenemos aquí el pepino, vamos a molerlo. Acá ya tenemos licuado nuestro pepino y nos vamos a colar. Acá ya tenemos el jugo de limón y lo vamos a integrar también a nuestra jarra de agua y de ahí vamos a integrar la chía. Enseguida, este, ponemos, integramos la azúcar, la necesaria y de ahí pues, disolvemos. Como ven, ya quedó nuestra agua, ahora yo aquí tengo un vaso con hielo y voy a empezar a servir. Así quedó nuestra agua de pepino con limón y chía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!